Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos el tiempo se detendrá Cuando comprendas No soy como las demás Yo quiero herirte amor, me abrigan tras el dolor, me abrigan tras el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz, solo una oportunidad Confía en tu corazón, dame una oportunidad, confía en tu corazón Te fuiste un domingo No, tú no dejabas de llorar, traté de llamarte, mi amor, no me querías hablar El mundo está nuestro, siempre unidos, jamás te dejaré, ahora o nunca Baby, trata de entender No quiero herirte amor, me abrigan tras el dolor, me abrigan tras el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz, solo una oportunidad Confía en tu corazón, dame una oportunidad, confía en tu corazón Solo déjame una oportunidad, confía en tu corazón Oh yeah, yeah Tú me empiezas a besar, ya no quiero escapar Sé que no te voy a defraudar Déjate de amar No quiero herirte amor, me abrigan tras el dolor, me abrigan tras el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz, solo una oportunidad Tu mirada me dice que algo en ti hoy cambió, tu mirada me dice que estoy en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz, solo una oportunidad Confía en tu corazón, dame una oportunidad, confía en tu corazón Solo déjame ir atrás Confía en tu corazón, dame una oportunidad, confía en tu corazón Oh yeah, yeah Recuerdo ese día Dijiste nunca me enamoraré